Comienzo con el siguiente mecanismo de defensa, el aislamiento, intelectualización. Este es un mecanismo de defensa psicológico en el cual una persona, racionalización. Este es un mecanismo de defensa psicológico que las personas utilizan para justificar comportamientos, pensamientos o sentimientos que de otro modo les resultarían inaceptables o incómodos. Bienvenidos amigos, a un episodio muy especial en este video. Hoy seguiremos adentrándonos en el fascinante mundo de la mente humana, explorando algunos de los mecanismos de defensa que todos, en algún momento, hemos utilizado para protegernos de las emociones difíciles. Vamos a hablar de aislamiento, intelectualización y racionalización. Así que siéntense, relájense y prepárense para un viaje transformador. Sin más preámbulos comencemos. Imagina por un momento que estás en el cine y esta película es tu vida. El director, el guionista y el actor principal eres tú. Sin embargo, a veces la historia puede volverse un poco oscura y en esos momentos, nuestra mente despliega estos mecanismos de defensa para ayudarnos a sobrellevar la trama. Pero, ¿qué son realmente estos mecanismos de defensa? Vamos a recordarlo. Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes utilizadas por las personas para protegerse a sí mismas de sentimientos que perturban su bienestar mental. Dichos sentimientos pueden estar relacionados con la ansiedad, conflictos internos, amenazas percibidas, traumas y entre otras afecciones. Fueron conceptualmente desarrollados por Seckman Froy y ampliados por su hija, Anna Froy, y otros profesionales estudiosos de la mente humana. En ese orden de ideas, es primordial entenderlos. Para este tercer capítulo, comienzo con el siguiente mecanismo de defensa. El aislamiento. Este es un mecanismo de defensa psicológico que se presenta cuando una persona separa una experiencia emocionalmente intensa de los sentimientos que ésta debería provocar. En términos más específicos, se trata de una forma de autoprotección donde el individuo aísla la emoción, manteniendo la apartada de su conciencia para evitar el dolor o la ansiedad que podría causar. ¿Cómo funciona? Imagínate que una persona experimenta un evento traumático o muy estresante. En lugar de enfrentar directamente los sentimientos que este evento genera, la mente construye una especie de barrera o pared que mantiene esos sentimientos fuera del alcance consciente. Este proceso permite que la persona siga funcionando en su vida cotidiana sin ser abrumada por las emociones intensas. Ejemplos cotidianos. Profesional de la salud. Un médico que debe informar a una familia sobre un diagnóstico grave puede utilizar el aislamiento para mantenerse profesional y sereno, separando sus propias emociones de la situación. Situación de peligro. Una persona que ha sufrido un accidente grave puede describir los hechos con una calma sorprendente, sin mostrar el pánico o el miedo que en realidad sintió durante el evento. Imagina que eres un agente secreto en una misión peligrosa. Has sido testigo de algo terrible, pero en lugar de permitir que esa emoción te consuma, simplemente te enfocas en la misión. Estás aislando tus emociones para poder seguir adelante. En la vida real, el aislamiento puede ocurrir cuando alguien experimenta una pérdida significativa y, en lugar de lidiar con el dolor, se sumerge en el trabajo o en otras actividades. Este mecanismo puede ser útil a corto plazo, pero si se utiliza constantemente, puede llevar a una desconexión emocional profunda. Beneficios y desventajas. El aislamiento puede ser útil a corto plazo porque permite a las personas enfrentar situaciones difíciles sin colapsar emocionalmente. Sin embargo, a largo plazo, puede impedir que se procesen y resuelvan adecuadamente las emociones, llevando a problemas psicológicos como la ansiedad, la depresión o incluso trastornos de estrés postraumático. Beneficios. Funcionalidad. Permite mantener la funcionalidad en situaciones de alto estrés. Protección temporal. Proporciona una barrera temporal contra el dolor emocional intenso. Desventajas. Represión emocional. Las emociones no procesadas pueden acumularse y resurgir en momentos inoportunos. Desconexión. Puede llevar a una desconexión emocional de uno mismo y de los demás, afectando las relaciones interpersonales. En otras palabras, el aislamiento es una herramienta que la mente utiliza para protegerse de emociones abrumadoras. Aunque puede ser beneficioso en momentos críticos, es importante abordar y procesar estas emociones a largo plazo para mantener una salud mental equilibrada. Reconocer y comprender este mecanismo puede ser el primer paso para gestionar adecuadamente nuestras respuestas emocionales ante situaciones difíciles. Intelectualización. Este es un mecanismo de defensa psicológico en el cual una persona se enfrenta a conflictos emocionales y situaciones estresantes enfocándose en el pensamiento lógico y analítico en lugar de en los aspectos emocionales. Este mecanismo permite a las personas manejar situaciones difíciles sin experimentar el estrés emocional que esas situaciones podrían provocar. Características de la intelectualización. Desconexión emocional. La persona evita conectar emocionalmente con la situación, enfocándose en detalles y análisis racionales. Racionalización excesiva. Se tiende a racionalizar y desmenuzar cada aspecto de la situación, tratando de encontrar explicaciones lógicas para todo. Evasión del sentimiento. Al enfocarse en el análisis intelectual, se evita experimentar y procesar emociones dolorosas o incómodas. Control percibido. Al abordar las situaciones desde un punto de vista lógico, la persona puede sentir que tiene más control sobre las circunstancias, aunque esto sea una ilusión. Ejemplos de intelectualización. Imagina un detective brillante que resuelve crímenes analizando cada pista con precisión meticulosa. Puede describir los detalles más horribles de un crimen sin inmutarse porque está utilizando la intelectualización para mantener la calma y la objetividad. En nuestras vidas, podemos usar la intelectualización cuando enfrentamos una enfermedad grave. En lugar de enfrentarnos al miedo y la incertidumbre, nos enfocamos en aprender todo lo que podemos sobre la enfermedad, sus tratamientos y estadísticas. Nos convertimos en expertos en el tema, lo que nos da una sensación de control. Piensa en un científico que recibe un diagnóstico médico preocupante. En lugar de sumergirse en el miedo, se dedica a estudiar la enfermedad, a entenderla desde un punto de vista académico, convirtiéndose en un experto en su propio caso. Esto puede ser una forma poderosa de lidiar con la ansiedad y la incertidumbre. Consecuencias de la intelectualización Prolongación del duelo Al evitar enfrentar las emociones, puede prolongarse el proceso de duelo o de aceptación. Desconexión de la realidad emocional Puede llevar a una desconexión con las propias emociones y con las de los demás, afectando las relaciones interpersonales. Estrés acumulado Aunque inicialmente puede parecer una forma efectiva de manejar el estrés, a largo plazo, la falta de procesamiento emocional puede llevar a problemas de salud mental, como ansiedad o depresión. La intelectualización es una estrategia que puede ser útil en el corto plazo para manejar el estrés, pero es importante también permitirnos sentir y procesar nuestras emociones para mantener un equilibrio emocional saludable. Racionalización Este es un mecanismo de defensa psicológico que las personas utilizan para justificar comportamientos, pensamientos o sentimientos que de otro modo les resultarían inaceptables o incómodos. Este proceso implica la creación de explicaciones lógicas y plausibles que ocultan los verdaderos motivos, que a menudo son irracionales, emocionales o inaceptables para el propio individuo. Ejemplos de racionalización Imagina a un personaje que comete un delito, pero se convence a sí mismo de que lo hizo por una buena causa. Tal vez robó un banco, pero justifica sus acciones pensando que el dinero robado ayudará a los necesitados. La racionalización le permite vivir con sus acciones sin sentirse culpable. En nuestras vidas cotidianas, podemos racionalizar comportamientos poco saludables. Por ejemplo, alguien que fuma puede justificarlo diciendo que lo ayuda a relajarse, ignorando los peligros para la salud. Nos contamos historias que hacen que nuestras decisiones parezcan más razonables de lo que realmente son. Imagina a alguien que llega tarde a una reunión importante, en lugar de admitir que fue por descuido o falta de organización, podría justificar su tardanza diciendo que el tráfico estaba excepcionalmente pesado, aunque eso no haya sido la causa principal. En este caso, la racionalización permite a la persona mantener una imagen positiva de sí misma y evitar el malestar asociado con la autocrítica o la culpa. La racionalización puede manifestarse en diferentes formas, incluyendo Justificaciones Ofrecer razones que parecen lógicas para explicar un comportamiento impulsado por razones menos aceptables. Por ejemplo, alguien podría justificar el haberse comido todo el pastel diciendo que no querían que se desperdiciara comida, aunque la verdadera razón haya sido un impulso de comer en exceso. Excusas Crear explicaciones que minimizan la responsabilidad personal en un comportamiento negativo. Por ejemplo, una persona podría decir que su fracaso en un examen se debió a la dificultad extrema del mismo, aunque en realidad no haya estudiado lo suficiente. Proyecciones racionales Atribuir a factores externos o a otras personas la causa de comportamientos o emociones propios que resultan incómodos. Por ejemplo, alguien podría explicar su irritabilidad diciendo que todos a su alrededor están siendo particularmente molestos ese día. En ese orden de ideas, este mecanismo de defensa, si bien puede ser útil a corto plazo para reducir la ansiedad y mantener la autoestima, puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento personal y el desarrollo emocional si se utiliza de manera excesiva. Al no enfrentar directamente las verdaderas causas de nuestros comportamientos y emociones, podemos quedarnos atrapados en patrones negativos y evitar el cambio necesario para mejorar nuestra vida y relaciones. Reconocer cuando estamos utilizando la racionalización puede ser un primer paso importante hacia una mayor honestidad con nosotros mismos y una mejor comprensión de nuestros motivos y acciones. Conclusión Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Reconocer estos mecanismos de defensa es el primer paso. Nos da la capacidad de entender por qué actuamos de cierta manera y, más importante aún, nos permite cambiar. El aislamiento puede ser una herramienta útil en situaciones críticas, pero necesitamos encontrar momentos para reconectar con nuestras emociones. La intelectualización puede darnos una sensación de control, pero no debemos olvidar que sentir es parte de ser humano. Y la racionalización puede proteger nuestra autoestima, pero es esencial ser honestos con nosotros mismos. Ahora, tómate un momento, reflexiona sobre tus propios patrones. ¿Cuándo has aislado tus emociones? ¿Cuándo has intelectualizado tus experiencias para evitar sentir? ¿Cuándo has racionalizado tus acciones para evitar la culpa o el arrepentimiento? No se trata de juzgarnos, sino de entendernos mejor. Para ir cerrando este tema por hoy, quiero recordarles que estos mecanismos de defensa son naturales. No estamos hablando de eliminar algo malo, sino de reconocerlo y gestionarlo de manera saludable. En esta película que es tu vida, tú eres el héroe. Tienes la capacidad de transformar tu historia, de superar obstáculos y de crecer a través de cada experiencia. Llamada a la acción. Gracias por acompañarme en este viaje de exploración y comprensión sobre los mecanismos de defensa desarrollados en este tercer capítulo. Espero que hayan disfrutado de este análisis. Si es así, te invito a suscribirte y visitar mi canal de YouTube, Doy Conocimiento. En este punto, es esencial recordarte que en este canal obtendrás recursos y herramientas que te ayudarán a ampliar tus conocimientos. Por otra parte, si te ha gustado este video, compártelo con tus amigos y familiares. Y si quieres saber más sobre este y muchos temas de crecimiento personal o relacionados al ámbito de vida en general, ya sabes, suscríbete a mi canal. Igualmente, puedes dejar un comentario o enviarme un mensaje si tienes alguna pregunta o sugerencia. Recuerda, si tú o alguien que conoces está luchando con problemas de salud mental, no dudes en buscar ayuda. Juntos, podemos crear un mundo más saludable y feliz para todos. Te propongo a continuar aprendiendo conmigo en el capítulo final de esta saga, donde hablaremos sobre los últimos tres mecanismos de defensa. Nos vemos en el próximo episodio, así que adelante amigos. No siendo más, me despido, que tengan un bonito día, hasta pronto.